...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, que es economista jefe del Instituto de Gestión Ejecutivo de Financias. Alfredo, Mario, así no le saluda. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el llamado, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que quizás es lo más llamativo. Usted también me dirá si hay alguna otra cosa para ir tomando en cuenta, porque creo que también hubo temas de orden monetario, de renovaciones de vencimiento, que merece la pena señalar, pero a no dudar fueron los índices que se conocieron en las últimas horas en materia de pobreza, nada que no fuese previsible, como yo decía al principio del programa y lo he dicho varias veces. Bueno, una vez que se corrió el telón, que se cerraron las variables de la economía, que se destapó, como dije yo alguna vez también, la olla marmicoca presión, en definitiva, otra cosa no se podía esperar, pero en definitiva acá hay una diferencia de a lo mejor 11 puntos que pueden ser de alguna forma imputables a la actual administración, pero ya veníamos con más de 40 puntos de pobreza y otro tanto de 18 o 16 de indigencia. La cuestión es cómo sigue esto de adelante, porque hay que darlo vuelta, porque además no solamente tiene consecuencias, no nos vamos a engañar, te lo señalaba también la apertura, no solamente tiene consecuencias económicas y sociales, sino también seguramente políticas. Y obviamente que algunos datos ya están diciendo de alguna flojedad en algunos indicadores de adhesión a la actual administración, y obviamente que para seguir adelante un determinado programa económico, no solamente se necesitan medidas económicas, sino también algún grado de apoyo político, Alfredo. Seguro, seguro, Mario. Como usted dice, las encuestas vienen dando ese aflojamiento, y junto con eso, tanto la encuesta que hace Distila, el índice de confianza del gobierno, que en realidad hace poliarquía para la Universidad de Itela, muestra una caída importante a niveles parecidos a los que tenía a esta actitud después de ocho o nueve meses, otros gobiernos que arrancaban, pero no por eso es que es importante, y una caída en la confianza del consumidor, también significativa a todo eso en los datos de los relevamientos de los primeros días de septiembre. Dicho eso, yo le diría que la pobreza tiene, como usted dice, que tiene niveles muy altos, históricos, tiene que ver con ese punto de partida elevado, que a su vez se asocia con cuestiones de mala calidad de empleo en los ocupados, porque si uno mira la tasa de ocupación, no es, abro comillas, tan alta como para explicar 52% de pobreza, estamos hablando de una tasa de desocupación del 7%, que es un horror, pero no es 21% que supimos tener alguna vez, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que ver con el salto en los precios que se planteó, entre comillas, en diciembre, a principios de año, de inflación reprimida que traíamos del régimen anterior, y que bueno, eso ha terminado de producir ese salto de 40 a 50, que es lo que estamos viendo. Eso es, entre comillas, irreversible en la medida que la educación se está estabilizando, uno mira, si usted mira la serie mes a mes de febrero hasta ahora, el salario real del trabajador registrado ha aumentado, dicho de otra manera, los salarios nominales de los trabajadores registrados han aumentado, y con rezago, con rezago, los ingresos del trabajador no registrado, le hace, el trabajador entre comillas en negro, también han empezado a mejorar, con lo cual eso debería llevarnos en la próxima medición, algún número, no quiero hacer proyecciones, pero que va a estar entre el 52 actual y el 43, 44 previo, empezaría a mitigar un poco el problema, me refiero a la parte inflacionaria. Otro es mucho más duro, es una pobreza mucho más dura. La pobreza estructural, ¿no es cierto? Claramente. Porque esto que se mide, se mide la pobreza en función de ingresos, pobreza e indigencia, pero no las estructuras estructurales que hablan de la salud, por ejemplo, de las condiciones de vida, la escolaridad, la vivienda, exactamente. Las condiciones de vida, por ponerlo en términos, debajo de todo un paraguas común. Así que eso es lo que uno esperaría ver, porque eso se corrige con crecimiento. Uno se corrige con estabilización, el otro se corrige con crecimiento. Me refiero a los dos tipos de pobreza, así que podemos dividirla de la manera que hicimos recién. Y en términos de crecimiento, vamos despacito. Porque como usted dijo, hay señales, pero son señales, mire, si usted me permite la figura, es como si hubiéramos caído de un tercer piso a un tercer subsuelo. Y ahora estamos en un segundo subsuelo. Entonces el gobierno puede argumentar, y el equipo económico, ven, estamos mejorando. Hemos salido un poco del piso, y usted mira el indicador, el estimador de actividad económica, y efectivamente estamos 2 o 3% arriba del piso. Pero si usted mira el segundo trimestre del 22, estaba haciendo recién los cálculos, estamos 7% por abajo de ese trimestre, que no era ninguna maravilla, pero todavía la economía andaba más o menos a los tumbos, pero andaba. Y entonces uno mira, el gobierno dice, estamos mejor que el piso, es cierto. Estamos 7% peor que hace 2 o 3 años, y eso es lo que percibe la gente. Entonces, ¿qué se explica ese deterioro en los índices? Agréguele, y termino, que junto con, si bien la tasa de inflación se ha desacelerado, hay un cambio de precios relativos, que pega con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Y porque algunos servicios privados, está apretando el presupuesto a la gente, porque tiene que derivar ciertos consumos, postergar ciertos consumos para atender esos servicios. Y los gastos corrientes, sí. Exactamente. Y lo que faltaría todavía, ¿no es cierto? Porque la verdad que hay un camino por delante, creo que la semana que viene también puede montar el subte, lleva 700 y pico de pesos, están pidiendo los transportistas un boleto de mil pesos. La cuestión es, ¿dónde está el cruce de curvas, de líneas, de lo que sería lo real y lo soportable? ¿No es cierto? Acá realmente hay algo más que a lo mejor una ecuación económica y ver cuáles pueden ser las variantes de orden político y de factibilidad de mantener este programa en la medida de lo posible hasta que por lo menos comience a dar los resultados aceptables que hablaban de, a lo mejor, no sé, 1 o 2% de inflación para diciembre. Esto sería, a lo mejor, un objetivo. A lo mejor podría ser un adiciente, ¿no?, como mínimo. Eso yo creo que va a ser difícil de lograr porque en algún momento el esfuerzo que usted va a tener que hacer para ayudar a la economía a pasar del segundo subsuelo al primero o llegar a la planta baja va a generar alguna presión adicional sobre el lado del consumo. La expansión del crédito al sector privado va a estar orientado básicamente al gasto en consumo para tratar de bombearlo y eso le va a traer un poco de demanda, la buena noticia, y en algún momento va a empezar a reavivar los precios. Nada dramático, pero es así la lógica de las cosas, ¿no? ¿Pueden ayudar los fondos del blanqueo, por ejemplo, a la compra de bienes durables? Sí, sí, pero, de nuevo, eso puede tener alguna incidencia inflacionaria a partir de cierto nivel de que se saquen el stock de encima los productores y los negocios que tienen los bienes de consumo durables guardados, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que, yo miraba la hipótesis de inflación del presupuesto entrepuntas del 18%, si ustedes recordarán, y me acordaba que el gobierno acordó con el Fondo Monetario la revisión última en el mes de junio, para el año 2025 la proyección de precios entrepuntas era 40, 45. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambió en dos meses para que una reacción oficial baje de 45 a 18? Bueno, es esto que estamos discutiendo, es esto que estamos conversando. ¿Las dos son mejores que el 2024, lo que va a ser el 2024 entrepuntas? Por supuesto, las dos son mejores, pero estamos hablando de hacia adelante, ¿no? Bueno, Alfredo, realmente creo que semana a semana, o por lo menos cada vez que tiene la experiencia de atendernos, vamos viendo, como siempre, todavía hay interrogantes y algunas incertidumbres que son las que generalmente generan estos interrogantes sobre la factibilidad de este programa o que en términos básicos, bueno, incluso han merecido algún editorial en estas horas del Financial Times, sabemos el proceso que tiene, pero a lo mejor en el Financial Times, por lo que yo leí, vio la foto y no describió la película, que era lo que tenían que hacer de alguna forma, pero bueno, el Gladys en su nombre existe y creo que a lo mejor la respuesta está en manos de esta administración con algo también no solamente de economicismo, sino también de política, ¿no? De política hay un toque de suerte. Estaba leyendo algunas proyecciones sobre el clima el año que viene y me estoy empezando a poner nervioso. Ajá. Me refiero a... Pero en los últimos días aumentó un poco el peso de la soja, ¿no? No, no, me refiero al riesgo climático. Por eso, tiene razón usted. Por eso hay algún movimiento en el precio de la soja. Ah, claro, los imponderables, los llamados cisnes negros, ¿no es cierto? Y cada vez se torna más frecuente, con lo cual en lugar de negro se transforma en gris a esta altura. Sí. Bueno, Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable como de costumbre, ¿eh? Mario, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas.